En el caso de la Iglesia Católica, ¿cuál es el alcance y vigencia del impuesto de bienes inmuebles? En qué supuestos la ofensa a los individuos religiosos limita la libertad de expresión. ¿Son contrarias al derecho comunitario algunas de las exenciones tributarias de las que disfruta la Iglesia Católica? ¿Puede la Iglesia Católica exigir a los docentes de religión y moral católica que lleven una vida acorde con la doctrina social de la Iglesia? ¿Son inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica? Sabemos la respuesta puesto que hemos investigado con rigor y en colaboración con nuestros profesores. Tanto que nuestro trabajo lo publica la mejor editorial jurídica.